Oh, yeah, 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 oh, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noticia me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué así Fruity Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Twerking Despárate B-I-D-Tring I'm sorry Si Fruity Tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Joder, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada parte la otra vez La nota ya me hizo el efecto Rarrao Rarrao Alejandro Chancho 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 con Leone baby Dímelo Nigel Nice vibe Durante cause Tu verse entertainment Cala sensing Dímelo Goya Pina Record What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste En mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada, nada de nada Me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh Que esa música me encanta DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh Porque ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh Que esa música me encanta DJ sube lo, oh, 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 sube lo, oh, oh Porque Ram, pam, pam, yeah, yeah Natina, Natina Baby, baby Natina, Natina Na, na, Natina Porque al Tino Records Ya Yeah Hum, yeah Ram, pam, pam Desde que llegaste coqueteaste conmigo Tampoco voy a negarte Quede loco contigo Yo creo que la noche conspira En lo oscuro está bailándome encima Ese culito cuando se vira Casi el trago se me vira Entonces bella que amé Pichea si aquí no ve Que soy tuyo eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella que amé Pichea si aquí no ve Que soy tuyo eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Ven bella que amé que el resto lo empiezo yo Bajo perfil pa' que nadie sepa que soy yo Y aunque ese culo sea más grande en verso Me puse pa' eso Quiere que se lo metí no es en el metaverso Tiene un cuerpo que parece de gimnasia Te vi sin ropa y hasta tuve que dar gracia Cuando te alumbran esas luces de la fascia Te lo echo dentro y eso lo resuelve la forma hacia más Es que estás muy grandota Como dos me tienes pidiendo otra Ya prendí la cámara pa' ver cómo te botas Dame un break que es lo que se enfoca Mientras Entonces bella que amé Pichea si aquí no ve Que soy tuyo eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella que amé Pichea si aquí no ve Que soy tuyo eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé No te voy a olvidar 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 A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso Y me da de entera Va a tirarle radio pa'l mar Si sale sin bandera ¿Por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti No me cansa El último pétalo me dijo Que aún hay chance No sé si es verdad Pero si va a volver a avance Por favor Aunque sea un mensaje Antes que salga el sol Que en la mañana coja la idea Buscando dolor Tanto trofeo Y aún me siento peleador Peleador Búscame al ensendedor Ey Que si no te olvido Me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero deme en el like Te dije por favor Por favor Que antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Ey Me estoy ahogando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena A ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos Los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubí y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ey Ey Saber de tu paradero Y preguntar que si fue verdadero O si estás volá como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Oh Oh Los muchachos dicen que yo estoy charreando Oh Oh Ey Pero en bajita seguimos quemando Y antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Y antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Y antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!